Salí en el carro con mis niños, solo a dar una vueltecita y a mostrarles que aquí todas las tiendas están abiertas, todo, 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 restaurantes, salen a darte la orden a tu carro, los dealers, todo lo que ventas de vehículos, las personas están ahí atendiendo y luego voy a mostrarte también a una tienda donde va mi esposa ahorita que él es el único que sale y hace las compras, también él usa, quiero mostrarles aquí, él lleva sus guantes, cuando sale de la tienda los desecha y al entrar al carro, miren, todos los restaurantes están funcionando, todos abiertos, aquí no han cerrado nada, siempre yo les quiero mantener al día pues y contarles nuestra experiencia aquí en la ciudad donde nosotros vivimos en Alabama, siempre les digo lo mismo, no sé si en todo el estado de Alabama la situación está así, al menos yo les presento la situación de la ciudad donde yo vivo, también los bancos están trabajando, gasolineras, fue una de las primeras que dijeron las autoridades que no van a cerrar, que siempre van a estar al servicio de las personas y los restaurantes lo que están haciendo es que te llevan la orden a tu carro, tú llamas, haces la orden o pasas por el drive-thru y ellos te traen la orden a tu vehículo, así que aquí en nuestra ciudad hay mucho movimiento, en Estados Unidos todavía han sido clasificadas las ciudades donde se está poniendo la cuarentena, miren también los negocios de venta de materiales de construcción como Lowe's y todos los lugares más famosos así están abiertos todavía, las cadenas más grandes, el Dollar General toda la cadena se permanece abierta en esta ciudad, así que... Los restaurantes, con eso que pueden llevar como al carro, siempre va a haber contacto. Así es, lo que nosotros hemos decidido es no comprar comida de afuera porque aunque sea un poco más sacrificado estar cocinando en la casa pero es más seguro y sacrificado me refiero pues para las madrecitas que nos toca estar cocinando el día entero pero todo sacrificio vale la pena si vamos a mantener a nuestra familia salvo. Así que yo les quiero mostrar esto porque veo que en otras ciudades están en cuarentena total y están aislados totalmente, pero nosotros aquí en el estado de Alabama, Estados Unidos, de Norteamérica, seguimos pues con nuestra vida como igual que todos los días. Todavía el presidente no ha declarado una cuarentena nacional pero la estamos esperando, la verdad no somos pesimistas sino realistas porque según se prevé la situación en Estados Unidos va a estar tan tremenda que hasta dicen en las noticias que va a estar peor que China y peor que en otros lugares donde esta pandemia ha pasado porque hoy en las noticias nos decían que se va a presentar una situación, un panorama mucho más delicado que el que se ha visto en Italia y en China. Así que eso alarma a cualquiera, solo que nosotros nos mantenemos muy positivos, con mucha fe, confiando primeramente en Dios y pues Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Ahorita aproveché a salir a dar una vueltecita pues mis niñitos están aburriditos en casa, los niños no se bajan y como les digo mi esposo y yo tratamos de tomar todas las precauciones necesarias. Uno de los consejos que te dan los especialistas es que tú tienes que determinar una sola persona de tu hogar que es el que va a salir a hacer las compras y en este caso pues es mi esposo el que sale y toma todas las medidas de seguridad. Él siempre anda sus guantes puestos, los desecha al salir, anda sus toallitas en el carro, ustedes pueden ver aquí, siempre anda sus toallitas desinfectantes, sus guantes y él entra a las tiendas y sale y a la hora de salir desecha los guantes que usó adentro. Ahorita él me comentaba, traía más papel higiénico y me comentaba que había un señor detrás de él y ya habían los últimos dos paquetes y que el señor que estaba detrás de él muy agradecido porque mi esposo le cedió el otro paquete grande que él traía. Así que también hay que aprender y hay que ser solidarios en esta situación y pues que Dios nos bendiga a todos y provea para todos. Aquí les mostré ya mi ciudad que está muy en orden. Si ven poco tráfico es porque aquí siempre hay poco tráfico. Somos una ciudad pequeña y pues aquí no está sobrepoblado y creo que esa es la razón de la cual todavía se encuentra, ¿verdad amor? Somos muchos productos y eso es lo que mi esposo me decía, que como somos pocos Ya leche, arroz, frijoles, todo, maseca, todo hay ahorita. En cantidades, ¿verdad amor? No hay muchos, ya todas las tiendas están bien surtidas. ¿Qué es eso, Adi? Si de primera vista aquí el tráfico, también si nadie supiera el coronavirus no, nada ha cambiado. Exactamente, como dice mi hijo, si no supiéramos del virus pues pareciera que nada está pasando. Pero bendito sea Dios en nuestro condado. Nosotros vivimos en el condado de Marshall y aquí no hay ningún caso detectado hasta el momento. Y la gloria se la damos a Dios. Eso no determina tampoco de que aquí no va a haber. Solo decimos que hasta el día de hoy todavía no hay ningún contagio. Así que aquí les muestro. Voy a ir a buscar con mi esposo, bueno, él es el que se va a bajar, unos artículos de higiene personal. Ya tenemos, pero nos vamos a proveer más porque hoy dijeron en las noticias que probablemente la otra semana, o dentro de dos semanas, dijeron, ¿verdad amor? Esta semana y la otra van a ser cruciales. Sí, porque como que va a ser la mera explosión del coronavirus. Así es. Porque más por Nueva York, pues que Nueva York es el que es California. Es el epicentro ahorita. Sí, la gente, mucha gente también lo está acatando, jugando en las playas, están jugando en los centros deportivos, ahí están jugando, no le están haciendo caso. Entonces, eso va a significar, dicen, que la gente no está acatando los reglamentos, entonces eso va a tener repercusión. Aquí solo las tiendas de ropa cerradas, miren, de ahí el Dollar Tree y las tiendas de alimentos están abiertas, así que cambio y fuera. Por aquí andamos, disfrutando un ratito en el patio, ya están mis Terriblines, por allá anda papi con mi niño, ya están poniendo su canasta de básquet para jugar. Tenemos la entrada por allá que es encementada, en nuestra otra casa, el niño jugaba ahí, pero esta, ay mi amor, es muy inclinada. Y las pelotas se corren y se van para la carretera principal y por eso ahora se la vamos a poner aquí, para que él practique sus tiros. Está hermosísimo el día, vean. Sí, estamos esperando una thunderstorm, pero hasta más tarde. ¿Eso? Pero mejor que no los tengas, más separaditos. Aquí haciendo todos los preparativos del verano, primavera, verano, primavera, lujo, verano, y ya poniendo la malla para que los babies no salgan volando. Pero, aunque ellos ya tienen mucho control cuando juegan ahí, no se acercan a las orillas. Les va a costar un poquito porque hay que sostenerlo bien de la parte de arriba y luego asegurarlo bien en la línea de abajo. Por aquí seguimos. Papi ya estuvo limpiando ayer el bosque y tiene ahí el área de la fogata llena otra vez, pero vamos a esperar que esté más fresquito. Otra tardecita y nos venimos. Y quiero mostrarles ahí debajo del trampolín, ese árbol del viento se cayó solo el otro día y vean que gigante. Y gracias a Dios que no estábamos por aquí porque mi esposo justo salió a dejar una basura y en ese momento preciso se cayó el árbol. Y sí se asustó, pero no pasó nada. Así que dice que va a tener que cortar todos los árboles de esa zona porque están secos. Y cuando el viento está muy recio, ellos solitos se caen. Por allá se escucha el río. Y a días nos bajamos a ver cómo está. Pero imagino que está crecido porque ha llovido. Así se ve nuestro patio, nuestro bosquecito. Solo miro el asador y me dan ganas de un asadito. Pero no, ya estoy haciendo otra cosa de almorzar. Puse una gran olla de frijoles. Y eso es lo que vamos a comer con un lomito de cerdo frito, arrocito y probablemente huevitos cocidos. Puro frijolito. Puro frijolito, guarda. Frijolito para estar bien fuertes. Así que puro hierro por aquí. Saludos a todos los que están en su casita disfrutando. Hay que buscar la manera de entretenernos con nuestros niños. Más al rato vamos a colorear, coloreamos, jugamos dominó y de todo un poquito. Hacer el challenge, el TikTok. Te voy a poner a hacer un TikTok allá arriba, Sua. ¿Cuál TikTok? ¿Cuál TikTok? ¿Cuál TikTok? ¿Cuál TikTok?